Bueno Leo, un partido muy duro, ¿no? Lo pierden pero tuvieron muchas opciones, fui de vuelta. Sí, fue un partido de ida y vuelta. Tuvimos chances claras para convertir, pero no logramos convertir. Pero bueno, hay que seguir laburando, que esto es largo. Seguramente la calentura es de una derrota, pero estos rivales están tan buenos como medida, ¿no? Buenos Aires, Sarmiento, este equipo. También, es buena medida para equipararnos donde estamos. ¿Qué le faltó con Arsenal para tener otro resultado? Faltó más intensidad, faltó un poco de juego en el medio y faltó el pase profundo, que lastima. ¿Y tu gol cómo fue? ¿Lo recordás? Sí, una pelota parada, tira el centro Franco Waxson, le pasa al defensor, la paro de pecho y la coloque al palo derecho. Muchas gracias.